Se me van en primera, el pacote en primera, si yo llego arriba, llego con mi rima certera Estás llorando, maldito indigente, nos de una pasan por chupar la pinga, literalmente Chupar la pinga de repente, me van a solo de siempre, tú eres el mejor referente Porque siempre gritan a la palabra que miente En serio me dicen referente, este animal no soy tu referencia, porque yo soy tu apá Cuando vienes con el rima, soy su apá, me vinciono y se termina Porque solo te hacen ruido, con lo poco que está mostrando de contenido Por eso tú me haces aburrido, eres referencia, porque te dejo doble sentido Se nos cuenta que no quiere ni ver El niño no me grita ni se queja, loco representa a quien Ya me dicen tontolitos, si te gritan tus cojudeces, igual te gano calladito Solo faltó que te griten tu trabada Ya dije, hay personas que no merecen ser escuchadas Que como Messi, mi camarada, espera mucho pero decepciona hasta la grada No todos merecemos, pero escucharme tienes el derecho Es que no lo dicen porque no tienen cabeza Está bien que hables, pero nada me expresas Nada te expreso, te expreso sentimiento Todas las cosas que yo llevo adentro El odio que mantengo interno Yo te he dado tu merecido desde hace tiempo Yo le gano con estilo libre Él es el que me dicen expreso Tiene el marrón en el calibre El que está aquí Él tiene que decirlo donde siempre le pierden